El agua es un elemento sagrado que tiene que ver con la existencia de la vida misma. Sin agua no es posible la vida en el planeta, no germinan las semillas, no viven las plantas ni los animales y tampoco los seres humanos. Y hay miles de seres humanos que mueren en este planeta por falta de agua, mientras otros derrochan el agua, la botan, la usan mal, pero además secan los ríos y la contaminan. Son depredadores, no solo del medio ambiente, sino también de la gente. Es urgente proteger el agua, no hay plazo. En el desierto de La Guajira, el agua cada día es más escasa, porque hay un cambio climático alterado por causas humanas que han puesto contra las cuerdas al pueblo guayuno. Miles de niños muertos de física hambre porque se agotó el agua. Es urgente garantizar el acceso al agua a través de soluciones duraderas, fortalecer estos pozos artesanales, estos pozos perforados, estos haueyes. Es necesario asumir responsabilidades desde las empresas, desde la sociedad civil, desde el Estado. Somos agua, somos de naturaleza húmeda. Tenemos que autoprotegernos al proteger el agua.